Este septiembre de 2018 se cumplen ya dos años desde que Brad Pitt y Angelina Jolie empezaron el proceso de divorcio a causa de diferencias irreconciliables. Y la cosa parece que no va a tener solución fácil. A pesar de que durante todo este tiempo los trámites fueron llevados ante un juez privado para mantenerlo alejado de la prensa, las cosas cambiaron de rumbo cuando la actriz presentó el pasado martes 7 de agosto una demanda contra su ex marido ante el Tribunal Superior de Los Ángeles alegando que éste no había pagado la manutención correspondiente de los seis hijos en común durante los 17 años. 18 meses que llevan separados. Angelina Jolie con todos sus hijos en el estreno de First Take y Let My Father en el Festival de Toronto 2017 los amigos de Pitt rápidamente apuntaron que esta nueva forma de actuar de Jolie consistía en intentar tachar a Brad Pitt de mal padre sabiendo que esta nueva demanda se haría pública. Posteriormente fue el propio actor el que decidió intervenir públicamente a través de sus abogados para negar dichas informaciones a través de unos papeles a los que ha podido acceder Daily Mail. Según estos documentos los abogados del intérprete de C7 en que este prestó a la madre de sus hijos 8 millones de dólares para ayudarle a comprar una casa familiar ya que fue quien se quedó con la custodia física de los seis niños. Además de esta significativa cantidad habría pagado 1,3 millones más en concepto de viajes para Angelina Jolie y sus hijos. De esta forma acusan a la actriz de Maléfica de hacer públicas una información a conciencia sabiendo que aumentarían el conflicto y manipularían la cobertura de los medios. Angelina Jolie está pagando el préstamo con intereses una vez devuelta la pelota al tejado de Angelina Jolie. Era el momento de que esta respondiese y así fue. A última hora del miércoles 8 de agosto, la actriz lanzaba un nuevo ataque a través de sus abogados que se pusieron en contacto con el medio Us Weekly y aseguraron que esto no era más que un intento descarado de ocultar la verdad y distraer del hecho de que no ha cumplido plenamente con sus obligaciones legales de mantener a los niños. Pero esto no se quedaba aquí sino que también añadió que las cifras de las que hablaba el actor si eran correctas pero habían sido recibidas en concepto de préstamo. A raíz de la separación Angelina y los niños tuvieron que mudarse de la casa familiar porque Brad decidió conservarla íntegramente. Por este motivo se le solicitó al actor que ayudara a su exmujer con los gastos de un nuevo hogar para vivir con los seis niños y que todo lo que recibió desde entonces, Angelina lo está pagando con intereses. Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos Consecuentemente sus abogados alegan que, un préstamo no es la manutención de los hijos y por lo tanto que se trate como tal es engañoso e inexacto, por lo que con esta nueva demanda que ha hecho desatar la guerra entre Brad y Elina es un reclamo para que, Brad pague el 50% de los gastos de los niños ya que la manutención no es opcional en California y que este no lo ha estado haciendo siendo Angelina la que corrió con todos los gastos, y añaden, cualquier padre de familia pagaría estos gastos voluntariamente sin necesidad de una solicitud u orden judicial así que esperamos que esto se pueda resolver sin más demoras. Angelina Jolie y Brad Pitt con sus hijos